Muy buenas noches, querido público de Desde el Fondo. Hoy tenemos una entrevista especial, tenemos a Jessica Cortés, que es del equipo de promoción editorial y fomento a la literatura infantil y juvenil del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo estás, Jess? Hola, Norma, muy bien. Buenas noches, buenas noches a todos, a todos los que nos miran. Bienvenidos a su programa Desde el Fondo. ¡Ay, Jess! Pues qué gusto tenerte aquí para hablar sobre literatura infantil y juvenil, que pues muchos somos gustosos de esta literatura y por lo tanto, pues estamos en esta avidez de saber cuáles son las novedades, que nos platiques qué es lo que hay ahorita y lo que viene. Bueno, pues estamos muy contentos también de esta invitación porque ya queríamos compartirles unas novedades muy especiales que tenemos, que ya pueden encontrar en nuestras librerías y también en libro electrónico, Norma. Y pues quiero comenzar primero con un título que va dirigido a todos los profesionales, a todos los padres de familia, a todos estos adultos que están muy interesados en lo que es precisamente el fomento a la lectura, a la mediación como lectores. Y este libro aparte es especial porque va enfocado a lo que es la primera infancia. Se titula Lengua Oral, Destino Individual y Social de las Niñas y los Niños, escrito por el doctor en lingüística Belio Cabrejo. Es una joya que tenemos para compartirles, en donde van a poder pues encontrarse con este mundo tan mágico que nos dice cómo se apropian los desde pequeños, los bebés desde que nacen, este, del lenguaje. Esta maravilla que tú como bien sabes, pues el lenguaje es una característica única del ser humano que nos distingue también mucho, ¿no? Pues de los animales, el ser humano es el único que tiene un lenguaje, que tiene idiomas, incluso varios idiomas y todo. Todo este análisis lo hace el doctor Belio en este libro. ¿Qué otra novedad tenemos por aquí? Bueno, pues afortunadamente también, a pesar de todo lo que hemos vivido en estos meses, hemos podido sacar como para todos, ¿no? Libros para todos y pues tenemos una novedad que a todos los seguidores y grandes lectores de Cornelia Funke les va a encantar porque pues tenemos una novedad de esta autora alemana que pues ya es de las grandes escritoras de novelas fantásticas, ¿no? De este siglo. Entonces, el libro que acabamos de terminar y de salir y que ya pueden adquirir también en vía electrónica o en librería es La Copa de Plomo y Oro. Y que como todos los libros de Cornelia, pues es de literatura fantástica. Yo lo recomendaría mucho para pues aquellos ya niños de acompañados, tal vez de siete años o ya que leen solos de ocho años, para empezar a iniciarlos en este mundo de la literatura fantástica, ¿sabes? Porque está, sí trae algunos remitentes, es en un, igual en el mundo a través del espejo que siempre menciona Cornelia en sus historias, como la de Reckles, un mundo paralelo al nuestro. Y pues sí tiene mucho, mucho simbolismo porque este mundo paralelo, pues es de seres fantásticos, de objetos mágicos. Y pues no está, apenas es como una pequeña introducción a estos seres. Hay trolls, hay, este, también elpos, ¿no? Y hay algunos, este, objetos mágicos. En este caso es La Copa de Plomo y Oro. La historia además nos trata de una protagonista que es una niña que pues queda huérfana. O sea, no por ser un mundo paralelo, no vive en lo que también luego pues se sufre, ¿no? O se vive, lo que más que nada se vive aquí en este, en este otro mundo. Entonces es una niña que al quedar huérfana y es pobre, pues tiene que vestirse de niño para sobrevivir. Y pues se dedica a buscar tesoros, ¿no? Que es como una manera en la que sobreviven en este mundo de, de a través, del espejo, del otro lado del espejo. Que es como pues se, se sobreviven estos niños, ¿no? Que, que no tienen familias, que también pues son como alejados, no tienen apoyo. Y pues, pero aparte pues trae esta parte mágica, ¿no? De que se encuentra el buscar una parte de esta copa de Plomo y Oro y que aparte pues le va a dar algo muy importante. Que es más bien el conocer a alguien, la amistad, ¿no? Donde se queda pues ya del lado hasta el buscar y obtener riqueza, sino que más bien es encontrar alguna amiga, un amigo y pues la confianza, ¿no? La confianza que se genera al tener un amigo a nuestro lado. ¿Qué otra novedad, Jess? Bueno, pues como te decía que tenemos para todos los gustos y para todos, pues bueno, nuestros más pequeños también, precisamente ahora que hablamos de, de primera infancia y de cómo aumentar la lectura y el gusto por los libros, pues les voy a presentar este que sí tengo aquí, que todavía pude contar con él físicamente, que se llama El largo, largo libro de los cerditos. Este es un libro que en verdad los niños van a disfrutar porque en verdad se hace largo, largo, largo. Este libro también puede ser, y se los podemos leer a los más pequeños, desde bebés hasta seis, siete años, bueno, hasta a uno le va a encantar. Porque aparte es un libro que lo que llamamos también un libro objeto. Es un libro que tenemos que tocar, que tenemos que agarrar y jugar con él, y sobre todo tienen que jugar con él los niños. Es un libro que aparte tiene un formato acordeón, en donde podemos ver a un cerdito. Y de ahí nos podemos ir al juego de imagen, donde nos dice, pues sí es un cerdito, pero de su oreja también nos sale la oreja de una vaca que comen. Bueno, y sí es una vaca, pero de ahí también nos puede salir un conejo que come zanahorias. Ok. Y de ahí, espero que se vea bien, y de ahí también, pues también vemos que las serpientes comen huevos. Y de ahí, las plantas se alimentan de agua, y los pavos reales comen fruta. Entonces es un libro desplegable, donde uno puede ir incluso haciendo su propia historia, junto con sus pequeños, un libro para jugar, divertirse y seguir haciendo y deshaciendo, porque trae más páginas, igual, con juego, con los tres cerditos, que tenemos aquí desde el inicio, y con alimentos, con otros personajes, pero bueno, eso ya creo que será mejor que lo descubran ustedes, para que no les hable de todo el libro. ¿Alguna otra novedad? Estamos con jóvenes, adultos, niños, y pues la cereza también, otra cereza del pastel, es de que vamos a tener también un nuevo libro de también un autor que se integra al catálogo, autor e ilustrador, se llama Mark Janssen, él es de Países Bajos, y bueno, su libro se llama Alto Monstruos, o sea, vean la portada, y este libro tiene una plástica y unos colores, y bueno, son unos monstruos que a todos les van a encantar, o sea, ni siquiera lo van a dar miedo, porque al contrario, también la historia trata de eso, de que hay monstruos amigables, entonces por eso es también para niños pequeños, porque, pues para que vean que los monstruos no siempre son como los pintan, ¿no? Entonces, es una novedad, ahorita adelantamos la portada para que la vean, pero va a ser una delicia para los pequeños, y para los papás, los adultos, los promotores de lectura, y todos los que estamos aquí en el ámbito, y el mundo del libro, de los libros, que les va a encantar mucho. Qué placer platicar contigo, y sobre todo, enterarnos de lo que hay, de las novedades que vienen, creo que las novedades que nos has platicado, son del gusto de nuestro público lector, yo soy una gustosa de la literatura infantil y juvenil, Así que, ya estaremos en espera de estos libros, y muchísimas gracias, y espero de verdad de todo corazón que nos veamos muy pronto, para que nos sigas platicando acerca de todas estas novedades, de que nos platiques sobre algún libro en especial, de los que te gustan, para que podamos seguir leyendo. Muchísimas gracias, gracias Jess, y esto es Desde el Fondo, y nos vemos próximamente. ¡Hasta pronto! ¡Gracias Jess! ¡Bye!